saludos mi gente sean bienvenidos a robleón 21 un canal dedicado a subir contenido de malevide show el día de hoy tenemos un vídeo muy muy interesante en donde verán la forma exacta de recrear en el videojuego de malevide show 21 al difunto que dios lo tenga en gloria josé lima es jugador de grande liga y es jugador del equipo de las águilas y baeñas y obviamente parte de los jugadores que estaremos creando para el lidón leyendas la pequeña liga que haré para hacer estos homenajes a muchos jugadores que fueron súper leyendas en la pelota invernal entonces lo que verán serán todos los atributos si está interesado en crear a este hombre josé lima estarán viendo ahora todos sus atributos peso todo lo que le colocamos entonces ya saben dejen su like de en su comentario de que le pareció este vídeo y si se parece o no se parece señor josé lima ya saben mi gente nos vemos al final del vídeo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y si les interesa en crearlo, ahí queda disponible. También, antes de que se me olvide, pueden dejar en la caja de comentarios, cuáles jugadores de su equipo favorito de Lidon, que no estén en MLBD Show 21, les gustaría que creemos. Especialmente jugadores así, leyenda, gente que dieron todo aquí en Lidon, jugadores así, son los que estamos muy interesados en crear. Ya saben mi gente, nos vemos en el próximo video.